Buenas chicos, nos encontramos en Super Mario en la edad contemporánea en España Juego que he creado yo gracias a la herramienta Extensive Y que es un juego de plataformas con elementos de videojuegos educativos Para poder así, como pone bien arriba, saber diferentes contenidos Como no hemos podido leerlo, vamos a reiniciar Habéis visto que la puntuación vuelve a cero en el momento de morir Para que la experiencia de ensayo error de los chicos sea mucho mejor Y habéis visto como desaparece la pizza Es un elemento temporal que marca por donde están los contenidos Para que ellos exploren y tengan algún sistema de referencia Y habéis visto que es bastante difícil Pero vamos a reiniciar, a ver si nos da tiempo a ver todo Habéis visto que ya ha pasado el tiempo, ya se ha ido Las últimas edades de la prehistoria son el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales Y lo hemos visto entero, ¿no? Pues perfecto, ahora vamos a intentar pasar de ahí He puesto también sonido y animación Tanto a Mari como a las monedas Para darle un aspecto mucho más nintendero Llegamos a los juncos ¡Uy! Salte mal Bueno, vamos a repetir Que no pasa nada Para que se vean que no hay bugs en el juego Eso sí, solo os voy a enseñar la primera frase y la segunda escena ¿Vale? Puesto que creo que si queréis saber más Me tenéis que contactar Aquí vemos cómo ha desaparecido por tiempo ¡Oh! y los contenidos que había puesto arriba Que van ligados a la pizza Que primero desaparece la pizza Y más o menos, cuando llegamos a su altura Tras 10 segundos, desaparecen los contenidos Para que los chicos tengan que Más o menos Crear estrategias mentales de forma rápida Para prenderse esos contenidos Y si no, volver a empezar el nivel ¡Uy! Casi me caigo ¡Me caí! Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a pasar al siguiente Por lo menos a la siguiente zona de este nivel Con... Por lo menos un poco de fluidez ¡Madre mía! ¿Ves? Viene todo ahí Y vamos a esperar, ¿vale? A que se vaya Ya se ha ido Ya ha pasado el tiempo ¡Uy! Casi me voy Y aquí estamos Aquí tenemos que saltar aquí Llegamos ¿Habéis visto los juncos esos? Son para una base Una base Una forma de bonificar A la gente que se atreva a ir por ahí Desde los juncos grandes Dándole más monedas Y este es Wario Que es el guardián De las puertas Las cuales nos llevarán A los otros Escenas o mundos ¿Vale? Y lo que pasa Es Que nosotros tenemos que elegir El orden correcto, ¿vale? Y aquí pone Que la de arriba es neolítico Paneolítico De los metales Está mal puesto Puesto todo es paleolítico Tendría que ir primero Abajo pone paleolítico Neoflítico Y edad de los metales Y en la de más abajo todavía Pone paleolítico Neolítico Y edad de los metales La cual Es la buena Porque la del medio Al poner yo la moneda aquí Creía Creía Y quería Que tuvieran un poco De equivocación Si van rápido Y no leen Perjudicarles un poco Pero bueno También se puede Volver a hacer el nivel Con la máxima puntuación Y bueno Si elegimos esta puerta Nos lleva A la siguiente escena ¿Vale? Manteniendo la puntuación ¿Vale? Este El nivel de plataformas Es mucho más difícil Pero bueno Que lo dicho Que si queréis saber más Contactadme Y yo os enseño Más del juego Incluso lo podemos Desarrollar juntos Pero bueno Esto es lo que quiero mostrar Que mediante los videojuegos Se pueden Dar también Contenidos De la educación Primaria Secundaria De una manera Lúdica Divertida Y diferente Lo que creará Un ambiente Muy especial En nuestras clases Divertida